¿Señora, señora, se encuentra bien? Lo que están viendo ahorita, la seguridad de la escena, ellos tienen que limpiar todo el área para que ellos puedan trabajar. Realmente lo importante es que nosotros nos conectamos mucho de la seguridad. La seguridad de todo está fuera al paciente para empezar a realizar el traslado. El traslado de la escena, ellos tienen que ir a la escena. ¿Señora, pueden acercarse un poco más hacia donde estaba? ¿Vale? 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 Hágase para atrás, jóvenes. Dos, tres. ¿Vale? Ya. 3, 2, 3 ¡Gracias!